Bueno, señores, por ahí hay los haitianos andan que lo brinco mello, ponme un videito que anda inmigración haciendo su trabajo porque tuve aquel juidero, ponme esa Carlito que le voy a hablar porque hay lío, anda, el trunk ese, queriéndole dar pela, siendo el abogado de los haitianos aquí. Migración, se tiró migración, se tiró migración, mira cómo va, mira cómo va el moreno, se tiró migración, ay mi madre. ¿Qué es lo brinco? Inmigración, bueno, ya la República Dominicana dice que ha desportado. Más de 60 mil migrantes y usted no puede estar viniendo a dar órdenes aquí. A su orden, buenas. Hello, buenas. A su orden. A José o a David, que le digan a Cabada, que se vaya para Cuba a su país. A mandar de donde él es, así mismo es, de donde él es, que no tiene que venirse a meter aquí. Que sí, que se vaya para Cuba. Sí. Yo quisiera haber salido al aire, hombre. Así mismo es, gracias, mi amor. Ok, ok, bye. Sí, porque aquí estos extranjeros quieren venir a mandar y a dar órdenes aquí, a creer eso muy poderoso. Usted no es nadie aquí, usted simplemente es un comunicador y tiene que ajustarse a lo que es esto aquí, a las reglas dominicanas. Y ojalá usted se haya nacionalizado dominicano y todo eso y que bien que le guste nuestra bandera y nuestro país para que no venga a meterse con la cosa de aquí, que usted no tiene derecho a estar opinando con cosas intríncolas de aquí. Bueno, señores, por ahí veo que este señor, ¿cómo que se llama? Ay, la Pelosi renunció. La Nancy Pelosi, Calito, te mandé la foto. Los republicanos acusan al presidente de Estados Unidos de estar involucrado en negocio de su hijo Homster. Ustedes saben cómo es el hijo de ese hombre. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció hoy jueves que no se presentará a la reelección como líder demócrata de la Cámara. Pelosi, de 82 años, ha liderado a los demócratas de la Cámara Baja. En el Congreso estadounidense, durante dos décadas, que son 20 años, asumiendo inicialmente el timón como líder de la minoría del 2003. Y la política se convirtió en la primera mujer en liderar el partido más importante. Y así mismo volvió a hacer historia en el 2007, cuando se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara. Pelosi, durante el gobierno de Barack Obama, fue la encargada de aprobar la ley de asistencia sanitaria asequible a los dos últimos años y ayudó al presidente Biden a aprobar varios proyectos emblemáticos, entre ellos la legislación sobre el control de armas. También la líder demócrata reveló sus planes futuros que se verán afectados por su salud, por la salud de su marido, Paul, que también tiene 82 años, que fue atacado con un intruso, con un martillo, así que entró a su casa, en San Francisco, el mes pasado. Ella anunció que se produce después que los republicanos retomaran el control de las cámaras la semana pasada, tras cuatro años de ausencia del poder. Y por esa razón, renunció Pelosi. Las cosas no van bien. Bueno, los republicanos tienen que encontrarme ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¡Gracias!